Alerta. Noticias sin censura. Aagua se convierte en el campo de batalla de los aspirantes republicanos a la presidencia. Sean todos bienvenidos. Amigos, ¿qué impacto tendrá la creciente competencia en el Partido Republicano en las aspiraciones de Trump para la nominación republicana de 2024? Pues resulta que hoy, la senadora Johnny Ernst organiza su evento anual Rost and Ride, un paseo en motocicleta que apoya a los veteranos en la capital de Aagua. Este estado es el primero en celebrar las asambleas electorales que determinan el candidato presidencial del Partido Republicano desde hace casi medio siglo. En este evento participarán todos los republicanos que han anunciado su candidatura a la Casa Blanca, excepto el expresidente Donald Trump. Ernst dijo en una entrevista con Fox News Digital que la presencia de estos aspirantes presidenciales demuestra la importancia de Aagua. Según Ernst, Aagua es el punto de partida para 2024. Los republicanos se darán cita mañana en el recinto ferial del estado de Aagua para escuchar a sus favoritos para la presidencia. Entre los participantes en Rost and Ride se encuentran el gobernador de Florida Ron DeSandes, la ex embajadora y ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador Temskat de Carolina del Sur, el ex gobernador de Arkansas Cesar Hutchinson, el empresario y comentarista conservador de Dak Ramaswamy, el locutor de radio conservador y ex candidato a gobernador de California Larry Elder y el empresario de Michigan Perry Johnson. También asistirá al evento y montará en motocicleta el ex vicepresidente Mike Pence. Pence es uno de los tres republicanos que se espera que anuncien su candidatura a la presidencia la próxima semana, junto con el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, que ya se presentó a la Casa Blanca en 2016, y el gobernador de Dakota del Norte Doug Gordon. Así, el número de candidatos republicanos sigue aumentando. Un posible candidato republicano a la presidencia en 2024 es el gobernador de New Hampshire, Chris Zanunu, quien anunciará su decisión en los próximos días. Otros dos ex representantes, Wilfred de Texas y Mac Rogers de Michigan, también están pensando en postularse. Sin embargo, el favorito indiscutible para la nominación del partido es Trump, quien ya ha lanzado su tercera campaña consecutiva en la Casa Blanca y lidera las encuestas con mucha ventaja. De Santis, el gobernador conservador de Florida, es su principal rival, pero se encuentra muy por detrás en el segundo lugar. Trump y sus aliados llevan meses atacando a De Santis, al que consideran ineligible y débil. Además, el aumento de candidatos podría beneficiar a Trump y perjudicar a De Santis, ya que la sabiduría convencional dice que así se reduce la competencia por la nominación. Trump le deseó buena suerte a Demsgad, el senador que lanzó su campaña hace dos semanas, pero aprovechó para burlarse de De Santis con un apodo despectivo, De Sanctimonios, Barnett, 2022. Según Deb Vázquez, secretario de prensa nacional del super PAC Never Back Down que respalda a De Santis, el gobernador De Santis y Trump son los únicos contendientes en esta carrera, donde el gobernador lleva la delantera y el expresidente se muestra temeroso. Así lo declaró en un comunicado a Fox News. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Quién es el favorito indiscutible para la nominación republicana según las encuestas y quién es su principal rival? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!